¿Quién crees tú que debió ganar el Soberano como YouTuber del año 2024? ¿Santiago Matías o Carlos Durán? Comenta de una vez y déjame saber tu opinión. YouTuber del año, Carlos Durán, Santiago Matías, Capricornio TV, Adolfo Lora, William Ramos, YouTuber del año. Oh Dios, aquí va a haber mucha tela de dónde cortar. A esto le van a dar todo toda la semana. Santiago Matías, Santiago Matías. Santiago Matías a lo que repite como YouTuber del año. Y sí, mi gente, como ya todos sabemos, el ganador del Soberano como YouTuber del año 2024 fue para Santiago Matías. Este es el mejor contenido que van a ver de los premios Soberano del 2024. Procedo a sacar. Quiero agradecerles por acompañarme en este momento. Es un momento solitario en mi vida. Pero antes de opinar un poquito del video, quiero ponerle este video de Mata Lluvia, el cual amaneció viral el día de hoy. Veamos este caso. Yo no soy el doctor, oíte. Eres un número uno infeliz y morirás siendo infeliz. 12 de marzo, tú te vas a poner un traje carísimo, tú vas a volver para tu casa con una mano adelante y una atrás, vacío, sin nada. Yo no te estoy manifestando ya. Yo te estoy dando un maldito spoiler de lo que va a pasar. Y cuando tú llegues en la noche que te arrope con Char y que le di un besito en la frente y te arrope con ella, te vas a quedar despierto la noche entera pensando, wow, no se me dio. Sin dormir, pensando en el premio que no se te dio. Qué triste va a ser cuando tú te levantes al otro día en la mañana y tú tengas que grabar un videíto felicitando a Carlos. Como acabamos de ver, Alofoque se burla de la supuesta manifestación que hizo Marta Lluvia sobre los premios soberanos. No me gustaría opinar mucho de este tema porque yo soy de los dos Tim. Soy Tim Carlos Durán y Tim Alofoque. Pero según lo que he visto en las redes sociales y en los otros programas de televisión, de un 100% hay un 75% de personas que dicen que ese premio fue comprado. Tiro maldado y que Santiago pago 100 mil pesos para que le dieran el premio. Con 100 mil pesos tú no pagas 40 cronitas. Hay más dinero involucrado. Atención Santiago, te puse a que tapar el de peso de que viste el video. Felicidades por tu premio. No ganado, comprado. Como acaban de ver, esas fueron las palabras de Marta Lluvia y un sinnúmeros de comunicadores también están diciendo lo mismo. Y si entramos a las redes sociales, la mayoría de los comentarios dicen lo mismo, que el premio fue comprado. Por la sencilla razón de que el comunicador ni siquiera leyó la carta al momento de mencionar el ganador. No sabemos qué pasó ahí, si fue que la hubiera leído anteriormente, cuando estaban presentando todos los nominados como youtubers del año, o si fue en realidad un fraude de que Alofoque compró El Soberano. Sinceramente no tengo las fuentes necesarias para mostrárselo todo bien claramente, para no hablar de mentiras. Pero de momento tenemos que dar como ganador a Alofoque, a Santiago Matías. Felicitaciones a Alofoque. Y aquí le voy a poner la breve reacción que tuvo Carlos Durán en el baño de los soberanos. Este es el mejor contenido que van a ver de los premios soberanos del 2024. Procedo a sacar. Los hombres me entienden, esto es un alivio, yo tenía mucho tiempo de que tirándome fotos y bajen. Ganó un premio el que llega hasta el final. Con esta no me toqué nada, soy una persona limpia. Quiero agradecerles por acompañarme en este momento, es un momento solitario en mi vida. Gracias. Con esta no me toqué nada. Carlos Durán también hizo un gran trabajo y pido un aplauso para él. Todos esperaban que ganara Carlos, pero lamentablemente ganó Alofoque. Si llegaste hasta este punto del video, quiero que comentes que tal te parecieron estos premios. Y te suscribas a este canal Selenia TV Show, donde encontrarás mucho contenido variado. Deja tu like y nos vemos en un próximo video. Selenia TV Show. Santiago Matías Alofoque repite como youtuber del año.